Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al porvo. Diga conmigo, si Él retira su espíritu, somos menos que la nada. Puedes sentarse, denles aplauso a Jesús. Quiero hablar un poco sobre la presencia de Dios. Ayer estuvimos hablando sobre lo imprescindible que es la presencia de Dios y cómo la iglesia no pudiera jamás ser efectiva con la ausencia de Dios. La Biblia nos muestra cómo los hombres que conquistaron ciudades, hicieron temblar reinos, todos ellos caminaron bajo la dirección de la presencia de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Solo cuando somos llenos de su presencia, somos capaces, somos efectivos, podemos avanzar. Lo primero que la presencia de Dios va a hacer en tu vida es que te va a transformar a ti y te va a hacer disfrutar su presencia. El primero que va a estar lleno de gozo eres tú. Ahora, el libro de Job, escuche esto, es una pequeña conferencia. Anoche yo no pude dormir, el Espíritu de Dios me vino dejando como a las cuatro y algo de la mañana y recibí algo tan hermoso que creo que es importante que usted lo oiga. Cuando tú lees el libro de Job, te dice en el capítulo 34, que si Dios recoge su espíritu del hombre, el hombre vuelve al porbo y deja de ser alguien con existencia. Simplemente somos nada sin Él. El éxito de la obra de Dios, Pastor, no depende de ti, depende de Él. El éxito en la obra de Dios se logra por medio del Espíritu Santo de Dios. Yo soy un cero que Dios puede usar solamente porque valorizo su voz por encima de todas las demás voces. A su nombre. Una de las cosas que vas a aprender cuando está en su presencia, es a no sobrevaluarte por encima de lo demás. Será una persona muy humilde y muy rendida y muy abierta que Dios use a otro donde tú estés. A su nombre. El éxito de la iglesia primitiva por el cual alcanzaron multitudes e hicieron temblar la nación entera. Jerusalén era estremecida, los sacerdotes temblaban, los concilios no podían detener el crecimiento de la iglesia. Y aunque difamaban a los predicadores y los pastores principales como a Pedro, no pudieron detener el fluir y el avance que tenía Dios a través de la iglesia primitiva. Jesucristo les dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo esté entre ustedes, sobre ustedes y en ustedes, entonces ustedes me serán testigo en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Señor, quiero que ponga atención, porque a veces aplaudimos más que lo que atendemos. Necesito hablar con tu Espíritu, no con tus emociones. Vine a hablarle a tu Espíritu lo que el Espíritu de Dios va a depositar en esta mañana. Lo que Dios quiere hacer y está a punto de hacer en tu vida, no va a terminar hasta los próximos 20 o 30 años de tu vida. El Espíritu de Dios nos trajo para llevarnos a una nueva dimensión espiritual en la que Él quiere que caminemos, a su nombre. La única forma en que la iglesia primitiva podía avanzar y se hacía indetenible, imparable y podía lograr y conquistar, era tanto el poder que la Biblia dice que la sombra de Pedro cuando caía sobre los enfermos eran curados y eran sanados. Cuando Felipe llegó a Samaria encontró un hombre fuerte llamado Simón el Brujo, el Mago y el hecho de que Felipe llegara hizo temblar a Samaria entera bajo el poder del Espíritu Santo. Las cualidades de Felipe era que era lleno del Espíritu Santo de Dios y cuando una persona está llena de la presencia de Dios no importa que lo pongan en un desierto sola es cuestión de día para que el desierto se convierta en un avivamiento. Cuando estás lleno de la presencia de Dios no hay brujo que resista tu palabra no hay changó ni hay chamuco que pueda soportar las palabras que salen de tu boca lo que debe de darte pánico no es los demonios ni cuán fuertes sean los espíritus en Dallas lo que debe de atemorizarte es caminar vacío, es predicar vacío, es andar vacío, es no tener la presencia de Dios. Dios, alguien diga aleluya, dígale a alguien como camino en la sobrenaturalidad de Dios cuál es la clave para comenzar a caminar en los dichos de Dios cuando tú lees la escritura de Génesis y Apocalipsis te dará cuenta que la clave principal del éxito de David y de Moisés y de Abraham no eran sus cualidades, no eran sus fuerzas no eran sus agilidades sino era su rendición y su obediencia sigo paro ellos no podían moverse, habían tomado la decisión de no actuar si no tenían dirección del Espíritu de Dios el salmista David adoptó esta costumbre para siempre él no subía a la batalla aunque fuera provocado sin haber consultado a Dios la Biblia dice que consultaba a Dios y Dios le decía si subía o no subía a la batalla en una ocasión los amalecitas le tomaron, le quitaron la familia, quemaron la ciudad donde vivía David y dice la Biblia que él se aflijó y lloró hasta que le faltaron la fuerza su esposa, sus hijos estaban cautivos pero es impresionante como David aparta sus emociones y no deja que la emoción lo haga avanzar sobre sus enemigos sino que con todo y el dolor se inclina y consulta a Dios Señor subo o no subo a pesar de que me tomaron mi familia subo o no subo y es ahí donde Dios le dice sube y él subió y pudo recuperarlo todo ser guiado por el Espíritu de Dios será la clave principal para caminar en lo sobrenatural y caminar en lo sobrenatural no es para los pastores es para todo el que guiado por el Espíritu de Dios sigo paro Dios le dijo a David una ocasión que los filisteos vinieron cuando escucharon que él había sido ungido dice que se levantaron en contra de David simple hecho porque escucharon que él había sido ungido y cuando David consultó a Dios Dios le dijo sube pero espera que se mueva las palmas y cuando escucha el sonido entonces avanza porque Jehová va delante de ti David tuvo que esperar el sonido que le indicaba que el Espíritu de Dios le estaba dando la victoria cuando nosotros oímos y hablamos del profeta Elías nos damos cuenta cual era la clave que tenía el profeta Elías porque eras tan poderoso porque Elías oraba y caía fuego de los cielos porque Elías tenía un poder tan sobrenatural y la Biblia te dice en el Nuevo Testamento que Elías era un hombre sujeto a pasiones como la tuya y como la mía dando a mostrar que era un hombre común y corriente pero dice que oraba fervientemente cual era la clave de Elías no solo era la oración es que a través de la oración su oído se sensibilizaba para escuchar la voz de Dios cuando Elías descendió fuego oró para que descendiera fuego en el monte Carmelo que oró Jehová sea notorio que tú eres Dios y que yo soy tu siervo dice que cayó fuego literal del cielo y toda la Israel cayó de rodilla y dijo Jehová es el Dios un milagro que trastornó la nación entera y acabó con la confusión que había de idolatría fuego cayó del cielo los elementos se convirtieron en fuego cual era la clave bueno Elías lo dice en la oración el dice por mandato tuyo he hecho esto nunca Elías se movía si no había una voz previa de Dios sobre su vida ahí está la clave de todas las cosas no moverse hasta que Dios no diga nada no moverse hasta que Dios no hable sigo o paro nunca te mueva por instinto sino por revelación a su nombre y en esta oración que hace Elías encuentra el secreto del hombre de Dios porque el dice por mandato tuyo he hecho estas cosas la manifestación del fuego con Elías vino porque él estaba en combinación y en alineación con la voluntad de Dios y cuando tú caminas en la voluntad de Dios deja de caminar en tus recursos deja de caminar en tus fuerzas deja de caminar en tu capacidad deja de caminar en tu inteligencia para caminar en los recursos del que te envió cuando Moisés llegó a Egipto entre el encuentro de Moisés con el fuego aquel en el monte donde la sal sardía hasta que fue enviado a Egipto hizo 10 señales dividió el mar rojo hizo maravilla impresionante golpeó la peña sacó agua los milagros eran contundentes y si tú le detenidamente Moisés nunca había ayunado así que el ayuno no fue la clave del poder en Moisés la clave del poder en Moisés fue que alguien lo llamó y él respondió alguien lo envió y él fue y cuando tú caminas dentro de la perfecta voluntad de Dios los diablos te obedecen los espíritus se espantan a su nombre tienes que entender que no habrá manifestación si primero no hay revelación la manifestación tiene que ser provocada por una revelación dada por Dios todo lo revelado está autorizado para ser manifestado alguien diga aleluya ahora no tienes revelación si no tienes dirección y no hay revelación si no hay intimidad y no habrá intimidad si no hay oración cuanto dicen aleluya hay cuatro principios termino o sigo hay cuatro principios que te va a ayudar sea tu pastor o no lo sea te va a ayudar a tener milagros constantes en tu casa en tu familia te va a ayudar a ver las manos de Dios intervenir en los tuyos en tu negocio en todo lo que hagas porque el Espíritu Santo no solo está en este púlpito el Espíritu Santo fue enviado para no dejarte nunca la Biblia dice que Él estará contigo siempre el Espíritu Santo es veinticuatro horas y la nube que tú lees en el Antiguo Testamento que era de día nube y de noche fuego eso te dice que veinticuatro horas su presencia camina contigo su presencia quiere estar contigo alguien tiene que alabar a Dios hay cuatro principios que voy a desatar rapidito aquí cuatro principios para la manifestación del reino y su poder y espero que cada pastor que esté aquí y lo que estén en las redes capten con humildad esta palabra porque les garantizo yo les garantizo que van a experimentar una expansión y un crecimiento extraordinario alguien diga aleluya diga conmigo la oración trae intimidad la intimidad trae revelación y la revelación trae manifestación entendieron si o no la generación de hoy quiere manifestación sin revelación pero quiere revelación sin intimidad y quieren tener intimidad sin oración y sin pasar tiempo con Dios nadie puede tener intimidad sin oración y nadie puede tener revelación sin intimidad y nadie puede tener manifestación sin revelación todo comienza con un estilo de vida de oración alguien diga aleluya cuando caminamos en estos cuatro principios el poder de Dios será seguro solo alguien diga aleluya alguien diga aleluya por eso cuando Elía llega a la casa de la viuda enviado por Dios dice que la harina se multiplicó pero no se multiplicó porque llegó Elía se multiplicó porque llegó el que lo envió con Elía alguien tiene que alabar a Dios Elía en si no tenía poder si no era la revelación sobre su vida y cuando tú caminas bajo la revelación de Dios sobre tu vida donde tú llegues la harina se multiplica el aceite va a crecer la finanza va a venir la expansión de acuerdo al propósito de Dios no se trata de mí no se trata de ti se trata de la imagen de la presencia de Dios por eso es que no es con fuerza ni es con ejército porque nada tiene que ver con la carne todo es por la gloria del Dios viviente por eso es que Dios le dice a Isaías que ustedes me darán a mí acaso tienen ustedes templo donde yo habite creen ustedes que con dos pedazos de carne de vaca me van a convencer yo miro su sacrificio como cerdo y como aborreación a más atenderé al humilde y al que tiembra ante mi palabra a Dios no lo mueve tu ofrenda a Dios no lo mueve tu Cristo a Dios lo mueve tu quebrantamiento tu humildad cuando te rindan de la presencia de Dios alguien tiene que alabar a Dios sigo o paro cuando eres enviado y Jesucristo dijo había muchas viudas en Jerusalén pero a una fue enviada Elía Elía no andaba de casa en casa provocando milagros Elía traía milagros donde le enviaban tienes que entender que aunque tenga los nueve dones ellos no se manifiestan donde tú quieres se manifiestan donde te lo autorizan a donde te envían a donde Dios te dice a alguien tienes que despertar mire anoche aquí se peleó una guerra terrible yo usted no lo percibió pero aquí en esta ciudad se quebró una serpiente muy antigua y después de este día usted va a ver un despertar no solo en esta casa sino en muchas casas muchos pastores porque el Espíritu Santo lo está jalando el Espíritu Santo vuelve a moverse en Dallas de forma sobrenatural el Pastor Gómez está con el cielo seguro que está hablando con Abraham con David y no quisiera volver para acá para nada él se fue pero él no se llevó la presencia la presencia se lo llevó a él él está aquí el Espíritu de Dios alguien alabe a Dios sigo o paro yo bendigo y doy gracias por la vida del Pastor Gómez fue un consejero para mí casi toda la semana me hablaban una y dos horas hablando bendito sea el Señor dile al que te queda al lado de prepárate solo el que camina bajo dirección divina tiene manifestación segura alguien diga aleluya alguien diga aleluya solo el que tiene una vida de oración tendrá oído sensible ojos abiertos y corazón para creer escúchelo el que tiene una vida de oración tiene oído sensible ojos abiertos y corazón corazón para creer en pocas palabras y todo lo que pide en oración que lo recibirá nada va a suceder en la vida tuya si no hay una vida de oración Dios no responde a tu queja Dios no responde a tu necesidad Dios no responde a tu dolor Dios no responde a tu enfermedad Dios responde a tu fe Dios se mueve en tu oración si tú no ora no pray no power si tú no ora no hay poder si tú no ora no hay vida si tú no ora estás seco no importa que sea el pastor más famoso de la historia si dura tres días sin orar te pondrá torpe inseguro te pondrá seco y muerto jamás te despegue de la vida de oración no sé quién tú eres pero Dios te trajo para encender esa llama de la vida de oración en tu vida hay alguien que diga los tiempos de Dios para mi vida van a comenzar donde hay un pueblo que ora hay un Dios que oye y responde la oración te da acceso a los misterios escondido en Dios por eso Jeremia 33 3 dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré nadie puede ver si primero no ora nadie puede oír si primero no ora nadie puede creer si primero no ora Jesús dijo lo que pida en oración yo te lo daré puede pasarte la noche entera lamentándote y Dios no va a hacer nada a Dios no lo mueve la lástima si a Dios no lo moviera la pobreza y la lástima viviera en África pero Dios vive a donde se le cree Dios vive a donde le oran Dios se mueve a donde alguien está dispuesto entonces voy a terminar cuando termine una de las cosas que debe de conocer debe de entender el hombre la mujer llamada al ministerio es que hay algo en tu vida que no es negociable ni por tu mujer ni por tus hijos ni por la iglesia ni por tu negocio ni por la ofrenda se llama tu tiempo con Dios no lo puede negociar porque de eso dependerá la vida de Dios en ti y la vida de Dios que sale de ti cuando hubo necesidad en la iglesia que eran desatendidas las viudas de los griegos por los judíos se almó un alboroto y dijeron no tan desatendido y Pedro se levantó y dijo escúchame busquen siete diáconos siete hombres llenos del Espíritu Santo de testimonio y de sabiduría porque no es justo que nosotros dejemos la oración y el ministerio de la palabra para atender y dar comida en la mesa alguien se sintió muy enojado en mi iglesia porque yo le dije que Dios yo no fui ungido para estar en quinceañera yo no fui ungido para estar cazando gente yo lo puedo cazar gloria al Señor pero yo no puedo dejar de ministrar la gloria un sábado porque tenga que cazar a un fulano no un ministro que no tengan tanto que hacer y que lo casen ellos sigo o paro yo no fui ungido para andar y eso me lo dijo Gómez yo no fui hundido para andar de casa en casa comiendo aquí comiendo allá no yo no fui ungido para ir a tu fiesta yo fui ungido para estar delante de Dios y ministrar a tu Espíritu alguien puede alabar a Dios y hoy hay muchos pastores escombros espirituales porque creen que visitando a todo el mundo va a tener más gente y al contrario son los que más rápido se te van la gente no viene porque tú lo visites la gente viene por el depósito que tú cargas y si tú pierdes el depósito se te va la gente la gente no quiere oír un vacío la gente quiere oír alguien que estuvo en la presencia de Dios y que tiene algo que soltarle hay alguien que alaba a Dios así que pastor no descuide tu nivel de oración ni por Petronila mira que tenía tiempo que no la mencionaba ni por Petronila ni por lengua de Mime primero es Dios y después tú y después la gente no puede dejarte ni siquiera mover por la necesidad de la gente escucha que estoy más profundo de lo que lo dije no te puedes dejar mover ni por la necesidad de la gente porque qué va a dar tú si Dios no te envía ay es que hay una persona enferma déjeme orar y ok Dios te dio testimonio no a qué va pues tú no tienes poder sin Él una hermana de la más vieja en la iglesia cayó enferma en el hospital muriéndose muriéndose eso yo ni lo subí a las redes y mi esposa tienes que ir y dije si voy a ir déjame esperar que me envíen y ahí esperando esperando hasta que un maltercel y agonizando me dijo Señor ahora es a las once de la noche como ahora vete y me van a dejar entre los pistas es ahora y yo llegué la hermana estaba que no se movía estaba sonámbula allí perdiéndose ya muriéndose dice ella que el Espíritu ya se le estaba yendo cuando yo llegué y el Espíritu Santo me dijo ahora es y comencé a hablar en lenguas y en lengua el Espíritu le habló al Espíritu de ella ay Padre y le dijo al Espíritu de ella te ordeno que no salga de este cuerpo oiga que locura y volvió el Espíritu de esa mujer alabó a Dios y al otro día tuvieron que mandarla para su casa porque no fui yo me enviaron hay alguien listo para ser enviado hay alguien listo para ser enviado es importante que retenga este mensaje porque el Señor te lo está enviando Jesucristo era más grande y es más grande que todos nosotros y amaba a mala gente que tú tú no amas a la gente como Él amaba y como Él ama porque Él murió por ello tú no has muerto Jesucristo ama a la gente más que tú y más que yo y se compadece de ello pero Jesucristo tenía un principio inviolable y mira lo que dice Lucas 5 15 pero su fama se extendía más y más la gente no entiende que cuando la unción te cae te hace famoso y aunque tú te enconda bajo la cama como quieras te hace famoso y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase sus enfermedades la gente vino para escucharlo para que lo sanara ¿sabe qué hizo Él? se apartó y se fue y lo dejó todos dejó a los enfermos enfermos dejó a la gente con comenzar de oír y se fue al desierto a estar con el Padre lo más importante en tu vida no es hacer milagro es estar con el Padre lo más importante en tu vida no es que sea un profeta lo más importante en tu vida es estar con el Padre en Marco capítulo 3 dice y llamó a los que quiso para que estuviesen con Él y para luego enviarle y le dio autoridad sobre los espíritus oye primero los llamó tú no puedes engancharte hay que llamarte y tiene que ser Dios puede ir al instituto de Petronil y a todos los institutos del mundo estudia todo pero hasta que Él no te llame nada va a funcionar primero tiene que ser llamado alabado sea Dios tú no puedes pastorear porque se presentó una necesidad allí no Dios tiene que hablar contigo ahora la gente está loca ahora desde desde que hablaron cinco lenguas no yo soy un profeta soy un pastor me voy a esta iglesia se levanta otra no hombre usted es un loco viejo que es lo que va a coger lucha lo que va a estar hablando tontería y disparate cuando Dios te hable te mueva pero si Dios no te hable no te mueva y si se enojó conmigo enójese como quiera yo sigo predicando sigo paro sigo paro escucha lo llamó lo llamó primero tiene que ser llamado segundo cuál fue el primer llamado para que estuviesen con Él y después de estar con Él Él los envió y después de enviarlo le dio poder para manifestar tú no tienes poder si primero no está con Él tú no tienes tú no puedes ser enviado si no está con Él hay alguien que alaba a Dios tu mayor llamado no es levantar la iglesia más grande no es tener el ministerio más grande tu mayor llamado es estar con Él es tener intimidad con Él es buscar su presencia es conocer sus caminos y Él determinará lo que quiera hacer contigo lo dejo aquí o sigo todavía me quedan media hora para predicar mira que hizo el maestro tú no puedes tener pastor más misericordia que la multitud estaba esperando que Él le predicara que Él los sanara y que hizo Él los dejó a todos y se fue ¿por qué? porque tenía que estar con el Padre si tú dejas que la necesidad de la gente te quite el tiempo de estar con Dios va a perder a Dios y a la gente ya lo perdiste tienes que priorizar a Dios en tu vida por encima de todos hay gente que se enojan conmigo y yo lo entiendo me invitan yo no voy ah mira ese hombre no quiere venir alguno dice que tiene es que es que pide tanta cantidad pregúntale a la pastora si yo le pedí yo no pido a mí me dan lo que pasa es que yo consulto al Espíritu Santo subo y Él me dice no es el tiempo pues no subo hay alguien que pueda alabar a Dios que voy ah no hermano Juan Carlos es que Dios te lo usa y yo he visto que a veces el Señor lo usa haciendo milagros echando fuera demonios venga en esta ciudad para que me ayude ajá voy ahí solo y me paro yo allí en nombre de Jesús me dan tres bofetas los demonios y me tengo que ir para mi casa porque las cosas funcionan si Él va conmigo las cosas funcionan si Él está allí las cosas funcionan si Él me mandó si Él me mandó no le tengo miedo ni al diablo ni al infierno pero es si Él me mandó alguien tiene que volver a la sensibilidad de caminar en su presencia así que esto era el intro y quiero hablar algo más allá escúchame literalmente esa es la clave es parte de la clave la oración sensibiliza tu oído para oír porque nada se produce en ti si primero no he oído recuerda que la fe viene por el oír sigo paro por eso la mujer cananea gritaba detrás de Él hijo de David misericordia de mí tengo una hija endemoniada y el callado porque Él sabía que si hablaba a su favor estaba hecho y ella sabía que si le sacaba la palabra estaba hecho los dos conocían eso la llamó perrilla y ella como quiera dijo hijo de David aún los perros comen de la migaja Jesús dijo no demasiada demasiada fe hágase como tú quiera años atrás años atrás yo aprendí ese principio pero a uno como que se le olvida pero que bueno que el Espíritu Santo siempre persiste mantener a uno en esa dirección yo estaba orando una vez por una actividad y el Espíritu Santo me dijo esta noche voy a hacer un festival de milagro y me dijo voy a plastificar a calzar plastificar y calzar para alguno las muelas la voy a rellenar de oro y de materiales del cielo yo me quedé sorprendido busqué un camarógrafo siempre he sido ágil en eso busqué un camarógrafo de las cámaras viejas de la grande super VH de eso y nos fuimos y prediqué y cuando oré le dije con confianza el Señor me dijo que hoy vas a un festival de milagros especialmente la muela oré y no pasó nada dije wow y ahora que gracias que no conocía el chapulín ¿sabes lo que hice? que loco yo estaba tenía como 18 años ni siquiera estaba casado 19 por ahí me volví para el altar le dije tú me dijiste hoy adelante la gente que tú ibas a hacer esto así que tú lo haces porque salió de tu boca y él me dijo sopla y yo hice esto y ya la gente comenzó a ser sanada y las platificaciones y los materiales que las muelas eran rellenas de oro de malfil de porcelana y con diseño de paloma de cruz esa era terrible porque todo se crea cuando Dios lo dice alguien diga aleluya ahí está todo en su presencia está todas las cosas Moisés conoció este secreto y ese famoso texto si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí ¿por qué Moisés diría algo así? sabiendo que hay un pueblo anhelando salir del desierto anhelando tener oportunidad de sembrar y cosechar en la tierra anhelando de ser estable de estabilizar sus familias y Moisés se atreve a decirle a Dios Canaán está cerca sé que enviará tu ángel para que vaya conmigo el ángel de Jehová mas yo te digo que si tu presencia no va conmigo no me saques del desierto como es posible que Moisés prefería mejor un desierto con su presencia que un Canaán sin su presencia cuando el pueblo de Israel y cuando Dios dijo esto en Éxodo 33 es porque en el capítulo previo a ese capítulo 33 Moisés subió para estar con Dios en aquel monte Sinaí y cuando él descendió encontró que el pueblo había levantado un becerro de oro y se postraban y lo adoraban ese día fue un día terrible horrible porque Dios se sintió lastimado por ello mal Dios se sintió mal porque ellos adoraban un muñeco y le decían estos son los dioses que te sacaron de Egipto la Biblia dice mis hermanos que tres mil hombres murieron aquel día y allí es que nacen los levitas los levitas nacen cuando ponen su sentimiento a un lado para honrar a Dios allí es que nacen los levitas alguien alaba a Dios y Dios enjuicio al pueblo la palabra de Dios dice que ellos salieron del monte Sinaí al monte de Parán al desierto de Parán y es impresionante decir oye lo saca del Sinaí y lo lleva a un desierto resulta que el Sinaí uno de los significados enemistad con Dios pero lo que significa Parán es lugar de belleza y lugar de gloria Dios lo sacó de un lugar para introducirlo en una nueva etapa en su vida como lo va a hacer con alguien aquí presente ahora la palabra de Dios dice que fue un día tan horrible que murieron gente sabe que hizo Moisés aquí donde entra la parte lo que el Señor no me dejó dormir anoche Moisés saca el tabernáculo dentro del pueblo el tabernáculo donde estaba el lugar santo el arca de Dios y lo aleja del campamento y dice que Moisés que tenía el tabernáculo lejos del pueblo comenzó a buscar a Dios y mire lo que dice y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo cuando salía ¿quién? al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo y cuando Moisés entraba en el tabernáculo en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con él la nube de gloria que dirigía al pueblo estaba encima de todo el campamento pero cuando Moisés se movía a buscar a Dios el pueblo se quedaba sin nube y la nube se iba a donde el que lo estaba buscando porque llegó un momento en que ya la nube no caminaba con el pueblo por el pueblo la nube estaba ahí por el hombre que amaba la nube Moisés sigo o paro te imagina que mientras vas caminando la nube va descendiendo y cuando él entraba al tabernáculo venía la nube de gloria y esa nube de gloria estaba Dios y allí descendía el padre a hablar con Moisés sigo o paro era el espíritu de Dios que estaba allí y dice que hablaba con Moisés cara a cara como un hombre habla con su compañero la presencia de Dios venía al campamento al tabernáculo cuando Moisés se movía y aquí vemos tres puntos importantes del cual quiero hablar para terminar primero la nube solo venía cuando Moisés la buscaba gracias por su entusiasmo Dios reacciona a tu acción de fe la Biblia dice acercado a Dios y Él se acercará a vosotros la Biblia dice pedid y se os dará buscad y hallará tocad y se os abrirá Dios es el Dios que reacciona a tu fe si te quedas en tu tienda la nube se queda en el cielo pero cuando te mueves de tu tienda al lugar del encuentro la nube va a venir al encuentro Dios está esperando que tú le busques para Él hacerte esperar por Él yo no estoy aquí para impresionarte estoy aquí para abrirte los ojos por orden del Espíritu Santo y no estoy hablando de tus ojos físicos hablo de tu ojo espiritual porque hace tiempo que la nube ha estado en el cielo esperando que tú le espere lo voy a repetir la nube de gloria está en el cielo esperando que tú le espere no lo entendió esperando que tú esperes su presencia Dios va a reaccionar a tu encuentro cuando tú salgas de esa tienda hay alguien listo aquí hoy la Biblia dice que el que lo busca le va a hallar el que toca se le va a abrir ¿sabe por qué siente la atmósfera cambiando aquí ahora mismo? ¿sabe por qué siente esa presencia coquillándote y sintiendo algo una impresión en tu espíritu? porque cuando te moviste de tu hotel cuando te moviste de tu tienda cuando te moviste de tu casa cuando viajaste de otros pueblos Dios dijo yo le saldrá el encuentro en Jesucristo de mi refugio y allí tendrán mi presencia señores la presencia de Dios está aquí yo siento yo siento un río río muy poderoso fluyendo en esta mañana porque Dios ha descendido para hablarte a su nombre siéntate un minuto solo las nubes solo venía cuando Moisés buscaba a Dios mientras Moisés se mantenía en su tienda no había nube en el tabernáculo tú no puedes exigirle a Dios su presencia si no ha pagado por ella el problema de hoy es que queremos la nube de su gloria pero no queremos pagar el precio de buscarla de buscarla en oración de buscarla en soledad con Dios de apartarnos de la distracción para poder tener comunión no espere nube de gloria si tú no buscas a Dios su presencia y quiero repetírtelo su presencia no es gratis si fuera gratis cualquier loco la tuviera si hay algo que el ser humano no puede fingir es su presencia cuando no la tiene no la tiene y cuando la tiene la tiene como te das cuenta que un hombre que un hombre Dios está con él o una mujer no es cuando hace milagro no es cuando echa fuera un demonio como te das cuenta que un hombre está bien cuando su presencia está con él y todo hombre y mujer sobrenatural tú lo identificas por un punto importante todo hombre llamado lo sobrenatural tú te das cuenta por un punto porque hablan en lenguas no porque mueven la cabeza no, no ¿sabe por qué? porque siempre anhelan estar solo lo invita a tu fiesta y ellos están ahí riéndose pero están mirando por dónde escaparse para estar sola todo hombre y mujer llamado lo sobrenatural le encanta estar solo gracias hay algunos de ustedes tan carnalizado que tengo que seguir golpeando hasta que su espíritu vuelva a la vida se humanizaron tanto por el dinero que ya no perciben se humanizaron tanto por la fama que ya no perciben se humanizaron tanto por los aplausos que ya han perdido el norte de su presencia pero yo no lo juzgo yo no doy gloria a Dios porque aunque se arrastrando el pie llegaron significa que hay algo todavía de Dios allí si hay algo que debe de aprender del endemoniado garareno es que aunque tenía seis mil demonios se pudo postrar y arrodillarse ante Jesús el ganadero el ganadero dijo tengo demonios pero me voy a arrodillar aleluya aleluya cuando tú lees Elía que sale huyendo de Jezabel dice que tenía miedo se deprimió y deseaba morirse pero el texto dice Elía huye al monte oiga el texto o sea tengo miedo Jezabel me persigue no sé qué voy a hacer me siento depresivo pero voy al monte oiga con todo y este miedo me voy a encontrar con Dios hay alguien que vino de lejos y dice me siento triste pero voy a llegar me siento vacío pero voy a llegar me siento seco pero voy a llegar no estoy orando pero voy a llegar soy un pastor que perdió la unción predicando pero me voy a sentar ahí porque Dios algo va a hacer conmigo y el Señor te dice yo te traje porque voy a trastornar tu corazón y voy a dimensionar tu espíritu sigo paro uy se me fue el tiempo que importa si el tiempo es de Dios la iglesia es de Dios la pastora es de Dios usted es de Dios yo soy de Dios si se ve el avión y se llevó compro otro tiki si no usted me lleva en la camioneta grande pero pero lo de Dios aquí no se puede parar en esta mañana hay gente que van a ser dimensionada por la presencia de Dios hay gente que Dios lo trajo para removerlo de adentro para afuera porque esa ciudad donde Dios te puso necesita no un pastor sino un ungido sigo paro ay Samaya hace rato que vi ángeles moviéndose aquí hay algo maravilloso shenda levo sara makaya siéndate un minuto no espere nube de gloria si no buscas a Dios dile a alguien su presencia no es gratis un predicador loco dijo esto la unción es cruel porque la unción que hay un niño y que hay un anciano donde sea como anoche me hubiese gustado acostarme pero la presencia no es gratis así que el vino a la hora que el quiso me digo de tal hora a tal hora está conmigo y después de duerme unas cuantas horas alábalo soy un esclavo feliz de su presencia un esclavo que me libero en su presencia alguien diga aleluya la nube venía cuando Moisés buscaba a Dios acercaba a Dios y él se acercara a vosotros segundo que vemos Moisés tenía que esperar la nube la nube nunca esperaba a Moisés por eso dije que la nube espera que tú lo esperes Moisés entraba al tabernáculo se sentaba o se arrodillaba no sé y se quedaba allí esperando su presencia Dios hacía esperar a Moisés no Moisés a Dios y si tú entiendes este punto tu vida adoración va a subir a un nivel increíble esperar en silencio es lo más poderoso que puedes hacer yo siempre aconsejo a los pastores lo siguiente a los que le doy cobertura y a los que no le dijo lo siguiente entre el lunes al sábado tiene que sacar un día para esperar no suba al púlpito sin haber esperado a Dios tiene que buscar ese momento y si no puede orar en tu casa sal a manejar con el carro métete en un monte siéntate y ahora allí espera pero no te suba al púlpito sin esperarlo porque Él te hará esperar hasta que tus emociones se mueran para Él poderle hablar a tu espíritu tiene que hacer esperar tu carne sigo paro y a veces vas a esperar no va a oír ninguna voz y vas a decir oh Dios no hizo nada solo espera llegar al púlpito desde que llega siento un fluir que no tenías y que es esto esperaste Él te depositó y no te diste ni cuenta la nube nunca esperó a Moisés sino Moisés esperaba la nube la bendición de esperarlo a Él será grande la Biblia la Biblia dice Isaías 40 31 pero lo que esperan a Jehová no en Jehová a Jehová tendrán que nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fastigarán cuando tú entras a orar y comienzas a tu abalum y a tu eto y a tu eto tú te estás cansando entra en adoración y espera de hecho la Biblia dice que tu oración sin el Espíritu Dios no la oye de hecho la Biblia dice que tú ni yo sabemos orar ni como conviene Romano 8 que es el Espíritu así para que gastar tu energía sin el Espíritu espéralo para que no ore por cosas que Él no está de acuerdo de hacer sino que ore alineado como ore el Espíritu que intercede conforme a la voluntad del Padre y el Padre que conoce la voluntad del Espíritu que intercede conforme a su voluntad Él responde habrá alguien que alaba a Dios lo mejor que pueda hacer la oración es esperar su presencia los que esperan a Jehová mira los beneficios tendrán nuevas fuerzas ¿sabe como yo me desestreso? ay pastor tantas cosas y yo ¿usted cree que no me desestreso? fácil tengo muchas formas de quitar el estrés una de ellas es esperar en silencio recuerdo que una vida iba a predicar para una ciudad hace muchos años y estaba afanado Señor úsame Señor úsame Señor y ahí y ahí y el Señor me dijo cállate y por dentro quería seguir llorando y me dijo acuéstate en el piso a boca arriba y me acosté esperando escuché una voz tronante y me dijo duérmete y yo me dormí duré una hora dormido y medio y cuando desperté me dijo ya estás ungido esa noche la gloria barrió el lugar eso fue terrible ¿por qué? porque esperé en el lo que esperan en el tienen fuerzas nuevas Dios renueva tu fuerza esperando en su presencia a veces cuando doy ese congreso siete horas en su presencia y damos el retiro en la mañana llegan miles de gente salimos corriendo porque hay que comer prepararse para las seis de la tarde ¿sabe lo que yo siempre hago? siempre después que como terminó el retiro sé que me toca predicar y hay tres mil personas en el congreso y vi mucha gente ¿sabe lo que yo hago? me voy a caminar y camino en el parque donde no haya gente y comienzo a mirar un pajarito a mirar una hoja y me siento y miro una hormiga y usted dice este pastor está loco no estoy aquietando mi mente para poder tener dirección para la noche alguien pueda adorar a Dios esperar en Él será clave lo que esperan en Dios tendrán revelaciones seguras tiene que esperar en su presencia el salmista y voy rápido capítulo 5 verso 3 dice oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré el salmo 119 143 dice me anticipé al alba clamé y esperé en su palabra ve cuál era la clave de David de ello oraban y esperaban tiene que esperarlo a veces esperarlo te va a tomar una hora a mí me ha tomado de 11 de la noche a 5 de la mañana y a las 5 de la mañana que Él viene y me habla y después que Él ya dijo algo me acuesto sigo paro Moisés esperaba en Dios tercero Dios le hablaba a Moisés la voz de Dios venía al oído de Moisés no cuando estaba en su campamento sino cuando iba al tabernáculo un punto diseñado por Dios un lugar de encuentro Dios le daba dirección a Moisés en ese lugar tiene que tener el lugar de encuentro con tu Dios mientras Él estaba en su tienda Dios no le hablaba sólo cuando Moisés iba al tabernáculo Dios hablaba con Él dile a alguien Dios no habla en tiendas Él habla en tabernáculos cuando Dios le mostró a Abraham su futuro y la descendencia que iba a ser lo sacó de la tienda a su nombre y lo llevó afuera y habló de las estrellas Dios nunca que es la tienda Dios nunca te habla en tus comodidades y en tu distracción Él te manda llamar para hablar contigo alguien tiene que alabar a Dios alguien tiene que alabar a Dios no puede pensar que vas a escuchar a Dios mirando Netflix déjate de esa locura no piense que mientras estás mirando televisión oh padre háblame mientras yo miro mi programa favorito no Dios te dice sal de la tienda sal a donde no haya distracción sal a donde tu celular ya no tenga señal sal a donde no lleguen los textos quédate en un lugar donde nadie pueda hablar contigo donde solo estemos tú y yo hay alguien que quiera oír a Dios pues prepares a salir de sus comodidades de sus tiendas para que Dios hable con usted en la tienda tú te duermes en el tabernáculo estarás despierto en la tienda tú solo mira paredes en el tabernáculo mirará visiones alguien tiene que alabar a Dios busca un punto un punto mira aunque sea en el baño de tu casa si ahí tú no escuchas voces de nadie tráncate ahí tírale el perfume al baño y allá rodilla te habla con él si tú no tienes un precioso habitación que tú le hagas puesto por nombre el tabernáculo para tu orar y tú no que tienes un apartamento que tú brincas para acá y te la cocina y para acá está el baño y para acá está la sala pues tráncate tráncate en el baño hombre pon la adoración apaga la luz total Dios no le importa si está en el baño o está donde esté Dios está mirando el corazón dispuesto y hambriento por su presencia habrá alguien que alaba a Dios ojalá todo tal escuche esta palabra cuando está buscando mucha excusa para orar no es que aquí no puedo orar porque los muchachos no me dejan no es que no puedo orar porque es tan chiquito el apartamento que no puedo excusa excusa y excusa por eso te seca por eso no ya Dios por eso está inventando improvisando haciendo locura y por eso todo te falla ay pastor que usted no tiene siete hijos yo tengo tres porque la mujer digo no hay más alaba a los que viven usted no tiene doce hijos como lo tengo yo ah bueno pues espera que se duerman todos los mocosos entonces y cuando llegue a las doce de la noche prende tu celular adora a Dios y entre las doce a las doce a las tres búscalo búscalo porque Él te va a encontrar yo quiero decir que esta mañana no es para cristianos normales yo no estoy predicando para cristianos bancos silla para cristianos inmóvil yo estoy hablando para una generación que sabe que hay más que quiere más de Dios que quiere conocerlo tal como Él es aleluya siéntate escucha esto wow sigo paro cuando viene la nube cuál es el secreto de la nube la nube trae la voz de Dios la nube su presencia trae la voz de Dios por eso es que no habla que Moisés oía a Dios antes que la nube llegara sino que después que la nube descendía entonces él y Dios hablaba porque Dios habla desde ahí ese es su ambiente su atmósfera su plataforma Dios no se mueve sin su presencia su presencia dio y dio su presencia por eso en Génesis capítulo 1 la tierra desordenada y vacía se movía su presencia pero su presencia no hacía nada sin su voz y su voz no hace nada sin su presencia la creación de materia es simplemente la combinación de la presencia de Dios con la voz de Dios todo lo creado necesita esos dos elementos del Padre su presencia y su voz no puede venir voz de Dios si primero no hay nube o sea presencia en el libro de Mateo capítulo 17 verso 5 dice mientras él aún hablaba una luz una nube de luz cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado cuando la nube aparece es porque trae la voz de Dios Apocalipsis 14 verso 14 dice mire y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía la cabeza con una corona de oro y en su mano hay alguien que entiende que Dios camina con la nube que Dios cuando se mueve porque la nube está con él a su nombre Dios le dice a Moisés lo siguiente y hablando a Arón a toda la congregación mira lo que sucedió de los hijos miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en una nube y entonces Dios dijo he oído la murmuración de este pueblo la nube trae la voz de Dios y la voz de Dios lo único que necesita para crecer gracias por su entusiasmo en su presencia está escondida su voz díselo a alguien en su presencia está escondida su voz por eso que cuando sientas la presencia de Dios quédate quieto abre el oído porque voz de Dios va a venir la presencia de Dios no viene para que tú solo lo sientas algo te quiere decir Dios cuando él va a hablar contigo lo primero que él te toque con su gloria con su presencia gracias por su entusiasmo cuál es la importancia de oír la voz de Dios cuál es la importancia cuando la nube viene y la voz de Dios aparece que es la importancia sencillamente que todo es creado por su palabra segundo nada existe ni existirá sin la voz de Dios a su nombre todo lo que Dios quiere hacer contigo tiene que hablarlo todo lo que Dios quiere que pase contigo tiene que decirlo porque el principio de toda la creación es la voz de Dios hablando porque él mandó y existió él habló y las cosas sucedieron él dijo sea la luz y que fue la luz por eso es que cuando viene a la casa de Dios no comienza a mirar la hermana con la cartera que tiene comienza a buscar la presencia porque dentro de la presencia está la voz de Dios para ti la dirección de Dios la revelación de Dios alguien tiene que alabar a Dios anoche en su presencia vino su voz en la madrugada y su voz me dio este mandato y este mandamiento y esta palabra para alguien hoy hay gente que literalmente lo único que le va a quedar en la cara pero todo en su vida va a ser trastornado va a ser cambiado porque ellos saben que saben que el espíritu de ellos está gritando por la palabra que están escuchando ellos saben que en su interior necesitaban esto aunque no lo sabían y están sintiendo que el niño le está brincando adentro ya sienten que cosas grandes se aproximan alguien grite aleluya veo mantos que se pasean y alguien es dueño de esos mantos aquí a su nombre tú no puedes escuchar a Dios en la carne siéntate un minuto que nos vamos solo en el espíritu que se puede escuchar a Dios Dios no quiere hablar con tu carne no le interesa dice Juan capítulo Apocalipsis 1 verso 10 dice Juan yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que me hablaba yo soy el alfa yo soy la omega pero dice Juan antes de escuchar la voz de Dios está bien hermano está bien mire que se quede ahí que se ha caído demasiado déjala 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 y déjala algo va a ser Dios con ese bendito botella de agua escúcheme bien lo que le voy a hablar a usted hoy dice yo estaba en el espíritu me siguen o no me siguen Juan dice el estado en el que yo estaba cuando oí la voz de Dios no era en la carne era en el espíritu cuando Juan llegó a la isla de pan no se quejaba porque estaba en los sentimientos pero cuando fue transicionado al espíritu dijo yo estaba en el espíritu es decir Juan dice olvídense de oír a Dios mientras estén en la carne para oír a Dios que está en el espíritu para ver a Dios que está en el espíritu para percibir a Dios que está en el espíritu y en esta mañana hay una palabra que yo inventé y le voy a decir Dios te va a descarnalizar en esta mañana y te va a espiritualizar porque tus días de estar sordo se acabaron tus días de estar ciego se acabaron hoy Dios te jala el espíritu siéntate siéntate que vamos a terminar ahora cual era el estado de Juan estaba en el espíritu la carne no puede escuchar a Dios porque Dios se rodea de nube y se esconde en la nube porque Dios cuando hablaba como era desde la nube en el Sinaí desde la nube en el lugar santísimo desde la nube cuando Jesús se transfigura y está están los tres apóstoles aparece Moisés y Elías Dios está hablando desde la nube siempre ha hablado desde la nube porque para que la carne no lo vea Dios no quiere nada con tu carne la única forma en que Dios recibe recibía la carne en la antigüedad oiga la única forma en que Dios recibía la carne en el antiguo testamento era cuando estaba quemada lo único que Dios anhela con tu carne es quemarla porque Él y tu carne no son compatibles Él es el Dios espíritu el Dios Él solo creó tu carne para que tu carne tuviera justificación de existencia en el mundo visible pero cuando Dios quiere hablar contigo es con tu espíritu cuando Dios quiere ministrar es con tu espíritu alguien tiene que alabar a Dios hoy te descarnalizan y te espiritualizan porque hoy Dios te jala a la vida que tú tienes que tener de verdad sigo paro ¿sabe qué es lo único que funciona en tu vida? lo que Dios dice por eso el escuchar su voz es la clave entonces ¿qué debería hacer para escuchar su voz? descarnalizarte porque Dios no habla al ámbito carnal sino al ámbito espiritual entonces ¿en qué debes de trabajar tú todos los días? en espiritualizarte porque Dios es espíritu y se comunica tu espíritu tu espíritu es el supervisor tu alma es el capatá y tu carne es el trabajador es la más baja de todas la carne para nada aprovecha el enemigo más grande predicar en la carne esa abominación ayunar en la carne esa abominación orar en la carne esa abominación y adorar en la carne esa abominación por eso hoy tu espíritu te trajo porque un espíritu llamó al otro espíritu y por eso viajaste ahora y no te importó porque por dentro te están jalando y por eso te levantaste temprano y dijiste que me importa a mí de trabajo o no trabajo en mi espíritu me está llamando porque hoy literalmente tu confusión va a terminar Dios te va a abrir los ojos Dios Aleluya escucha esto una prueba nada más algunos de ustedes a toda la mayoría de la pasado se amanece en un momento una noche una buena mala noche una mala noche se amanece mirando un programa o algo se acotaron tarde como se levantan cansado estresado confundido pero cuando usted pasa una noche orando como despierta porque el espíritu es lo que aprovecha alguien tiene que alabar a Dios alguien tiene que alabar a Dios termino porque Dios se esconde en la nube Él no quiere hablar con tu carne la única ley de Dios para los becerros y la carne era quémela cuando cuando Moisés oía la voz de Dios le escuchaba muchas veces desde el propizatorio que estaba entre los dos querubines cubierto por la nube estaba el arca aquí había un arco no había el arca los querubines estaban allí y el propizatorio estaba en el medio y la nube estaba arriba y Dios hablaba desde el propizatorio Moisés no oía a Dios hasta que la nube no venía sigo o paro sigo o paro sigo o paro a su nombre te lo voy a leer yo acá esta madrugada se la mandé a mi esposa y te lo voy a leer a ti cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios oía la voz que le hablaba de encima del propizatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines y hablaba Dios con él número 789 libro de número capítulo 789 cuando Moisés entraba el propizatorio estaba allí Dios el propizatorio es el lugar del perdón es donde no entra por tus atributos en donde tu santidad es como inmundicia en donde lo único que te mantiene allí es tu misericordia en donde tú no puedes entrar por tus beneficios sino por lo de desde ese propizatorio lo hablaba Dios y ahí venía la voz de Dios cuánto quieren escuchar la voz de Dios lo último que veo en el libro de éxodo 33 es el interés de Moisés quiero conocer tus caminos quiero ser tu amigo este era el interés más grande de Moisés que Dios caminara con él y aquí y en que se conocerá aquí que haya dado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros Moisés quería conocer más a Dios por eso le dice ahora pues si haya dado gracia ante tus ojos te ruego que me muestre ahora tus caminos para que te conozca y haya gracia ante tus ojos ¿cuál es la vida eterna? venir a la iglesia no y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único verdadero Dios y a Jesucristo a quien tú ha enviado la vida eterna no es el cielo la vida eterna no es el cielo la vida eterna es una continua relación con Dios es conocerlo es buscarle es despertar cada día con hambre de su presencia es dale más interés a Dios que a cualquier otra cosa cuando comienzas a anhelarlo mira este hombre que habito tantos milagros y su oración era muéstrame la forma o enséñame cómo conocerte porque tú no puedes conocerlo si él no te lo enseña tú no lo puedes encontrar si no te enseña el camino Moisés anhelaba su presencia sabe cómo me doy cuenta que un hombre de Dios está creciendo cuando constantemente tiene hambre y sed por la presencia de Dios escucha esto la presencia del Señor vivo el Señor vivo de toda la tierra su presencia en ella está todo lo que vamos a necesitar cuando Dios habla las cosas suceden lo único que funcionará en tu vida de lo que Dios dice por eso debe de buscarle y estar allí con Él porque Él va a hablarte Él va a hablarte el Espíritu Santo es esa nube y la Biblia habla de eso Jesús se fue en una nube y volverá en una nube la presencia de Dios quien anhela esa presencia quien en este lugar será el Moisés siéntese un minuto quien será el Moisés que saldrá cada mañana al campo al tabernáculo hablar con Él quien va a accionar en buscarle y luego va a esperar la reacción de Dios quien está cansado de lo mismo quien quiere algo nuevo quien quiere nadar en el río del Espíritu Santo Espíritu de Dios mire hermanos llega un punto donde te enamora tanto de Él y te hace tan dependiente de Él que el dinero la fama escúcheme los aplausos nada de eso te importa estás tan absorbido en Él tan escondido por Él tan amamantado por Él tan sostenido por Él que te pueden votar de donde te voten te pueden quitar la mansión que tiene la casa y darte una choza una casita de hacer campana allí y dejarte al lado del freeway ahí vive alguien que lo perdió todo pero si cada mañana el Espíritu Santo entra a ese lugar yo te digo que miles harán fil en los mejores carros para venir a hablar contigo porque donde está su presencia es donde hay vida donde está su presencia es donde duermes en paz donde está su presencia es donde todo tiene función Espíritu de Dios cuando te preocupas por no subir sin Él al altar Él se preocupa por estar contigo la presencia de Dios anhela ser anhelado cuando te preocupas por no vivir sin Él Él se preocupa por mantener su presencia contigo cuando le busca le haya cuando le toca Él te va a abrir Él está la puerta y toca y dice habrá alguien en Dallas que le abra la puerta a mi presencia para yo entrar y cenar con ellos su su presencia wow que fuerte está su presencia yo estaba en Houston y yo cumplía año al otro día y grabó un video diciendo ese es mi regalo que quiero que me den ayunen por mí mañana y oren entrando a las 12 de la noche yo le dije Señor mi regalo es que tu presencia esté conmigo yo jamás había visto había experimentado eso desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana yo no podía ni moverme la presencia de Dios pareciera que era lo único que existía en la tierra para mí eso fue terrible a la noche la nube literalmente vino a la noche siguiente pareciera que vino el diablo al hotel no sentía la presencia y nunca había pasado una mala noche tan fuerte desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana sin poder dormir y decía que es esto y ahí yo entendí porque hay gente que se suicidan es que cuando él se hace ausente todo tu mundo se devorona mira yo salí y a las 7 de la mañana cuando yo me tiré en el piso a dormir porque no había no podía dormir entonces su presencia me tocó y me dormí y luego le pregunté Señor que pasó y me dijo te dejé una noche sin mí para que sientas que eres menos que la nada si yo no estoy para que sienta la soledad para que sepas que sin mi presencia hermano usted puede tener la mejor casa usted puede tener lo mejor de lo mejor pero si no tiene la presencia de Dios usted es peor que la nada para mí el castigo más grande de Dios para una persona es cuando él se hace ausente cuando él no quiere que lo perciban cuando él no quiere que lo sienta retiró Dios su presencia de Saúl y un demonio lo atormentaba vino sobre David y mataba osos leones y gigantes ahora yo quiero que dejen de escribir dejen de grabar los hermanos yo sé que están interesados en este mensaje lo van a ver en el canal de los hermanos ahora yo quiero que usted deje todo cierre sus ojos y por un momento por favor usted pida su presencia solo pídala solo anhelela solo desela diga que no puedes vivir sin ella usted no es funcional sin la presencia de Dios usted es muy incapaz sin la presencia de Dios usted está lleno de torpezas sin la presencia de Dios usted es un atrasado sin la presencia de Dios usted se secará dejará de ser lo que debe de ser ore por la presencia de Dios llore por ella dígale que usted lo anhela más que el aliento dígale que usted desea su vida en su vida anhele la presencia de Dios oh gloria a Dios el poder de Dios se está moviendo en este lugar hay gente que la presencia de Dios lo está tocando tan fuerte que no podrán estar sobre sus propios pies no podrán mantenerse sentados porque el peso de la chequina de Jehová está cayendo sobre ello el peso de la gloria de Dios está viniendo sobre todos sobre todo esta auditoria ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús comienzas a orar allí en el Espíritu de Dios comienzas a orar en el Espíritu de Dios oh yo siento el poder de Dios corriendo como fuentes oh recalabashe la jaya veo ángeles que se mueven con mantos veo un movimiento angelical sobre este auditorio veo un movimiento angelical sobre este lugar el Espíritu de Dios está impartiendo cosas nuevas el Espíritu de Dios está renovando tu Espíritu hoy es el día de que sea libre de la depresión de que sea libre de que sea libre de toda influencia de las tinieblas oh nara masha nama kaya ore lenguas ore que el Espíritu de Dios Señor que tu nube venga Señor que tu nube venga sobre este pueblo no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amamos Chama Anélalo, 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 anélalo Shalalalalala Shalalalalala Él está sobre ti Shalalalalala Él está sobre ti Te unge el Espíritu Santo Shalalalalala Hay un sonido Hay un sonido Shalalalalala Shalalalalala Solo el piano, hijo, solo el piano Shalalalalala 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 Súrgelos 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 La presencia de Dios está sobre ti No la puedes resistir Te está ungiendo Su presencia está contigo Su presencia, su presencia Su presencia, su presencia Su presencia Su presencia Su presencia, su presencia Su presencia Su presencia te unge Shalalalalala 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 Úngelo, úngelo Espíritu de Dios Úngelo Más, más Más, más Espíritu Santo Tú eres su amigo Tú eres su esposo Tú eres su compañero Espíritu Santo Altera sus ojos y sus oídos Llévala a la nube, al secreto Y a la tan poderosa que la tierra entera Oiga tu voz en ella A la tan poderosa que todos hablen de la gloria del presente Úngela más Para pasar a Macaya Más, más Más, más Más, más 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 Amén. 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 Siga adorando a Dios. Sanidad es ocurriendo ahora. Hay sed, docenas de milagros. Veo pulmones nuevos. Veo milagros en los estómagos. Veo sanidad en los huesos. Veo sanidad en la piel. Veo sanidad en la vista. Veo sanidad en los oídos. Veo muchas sanidades ocurriendo ahora mismo. Dios sana tu cuerpo. Dios sana tu cuerpo. Pero Dios llena tu espíritu en esta mañana. Levanta tus manos allí. Y comienzas a orar. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús. Cambia. Todo. Todo nuevo. Oh. Hay un fuego en ti. Hay un fuego cayendo en ti. Dios. Llévalo Señor A la oscuridad Donde tú te esconde Levanta tus manos allí Levanta tus santas manos a Dios Espíritu de Dios